¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? ¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? ¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? ¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? ¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? ¿Qué es la acción formativa de enfoque centrado en la persona? Los tres siguientes módulos los dedicaremos, el módulo 2, el 3 y el 4, a claves del enfoque centrado en la persona desde la persona, a los procesos de indagación, a las relaciones significativas, las redes personales de apoyo y los roles y a la comunidad como escenario de vida. Que los siguientes tres módulos, el módulo 5, el 6 y el 7 van más referidos al enfoque centrado en la persona en los servicios. Y por lo tanto tendrás un módulo introductorio de lo que es la planificación centrada en la persona y de lo que es el concepto de servicios centrada en las personas. Que haremos otra introducción al proceso de personalización y también hablaremos del nuevo rol de apoyo de las personas que apoyan a personas. Y al final te encontrarás un módulo un poco especial. El módulo 8 es un módulo de cristalización de aprendizajes. Entonces, en cada uno de los módulos anteriores te encontrarás una herramienta pequeña, que es una adaptación de una herramienta de cristalización que se llama PostMotorola, en donde tendrás que contestar dos o tres preguntas acerca de lo trabajado en el módulo. Con la idea de que seas capaz de sacar dos o tres aprendizajes de cada módulo que puedas de alguna manera, de manera inmediata, poner en funcionamiento en tu práctica del día siguiente. En el módulo 8 lo que te pediríamos es que repases todos esos aprendizajes que has hecho en los siete módulos anteriores y sobre todo en la puesta en práctica de lo aprendido o lo reflexionado en el curso de enfoque. Y que con todo eso hagas un análisis de en qué punto estás, cuál ha sido tu punto de aprendizaje y que te plantees un reto de aprendizaje de desarrollo personal que quieres lograr dentro de un año. Los procesos profesionales y vitales más valiosos son los en los que somos capaces de retarnos a aprender cosas nuevas o retarnos a hacer algo diferente o que transforme el entorno en el que estamos. Te vamos a pedir que selecciones ese reto y que lo diseñes con acciones y con los apoyos que vayas a necesitar para el año siguiente. Para ello te vamos a dar herramientas, la herramienta del contrato de aprendizaje y desarrollo personal que podrás ir viendo paso a paso cómo trabajar. En ese módulo 8, también para poder marcarte y poder darte un marco más general de los retos de las organizaciones, podrás ver un vídeo de aproximadamente una media hora de conversación en la que Javier Tamarit y yo hablamos acerca de lo que nos parece que pueden ser los retos para los próximos 10 años de organizaciones como la nuestra, pero no solo de organizaciones sino a nivel comunitario. Bueno, y más o menos este es el contenido y el funcionamiento del curso. Recuerda hacer tus prácticas, recuerda darle importancia al trabajo personal porque solamente aplicando y con acción será como logres optimizar y rentabilizar la acción formativa del todo. Recuerda hacer tus prácticas, recuerda darle importancia al trabajo, hacer tus prácticas, etcétera, hacer tus prácticas, etcétera, hacer tus prácticas, etcétera. Recuerda hacer tus prácticas intermitencias, etcétera. Gracias.